¡Súrditos! Sí, los saludos a Dios, el escorpión dorado. Comienza la pinche semana en la que tendré que usar esta pinche mamada de camiseta. Estamos cumpliendo la apuesta con el Ibai, lo traté de hacer antes, pero pues el jersey, la camiseta, el porcinos, pues no lo hacen porque nadie la compra, entonces, un pedo. Pero tienes que apostar algo. ¿Qué quieres que nos apostemos? Con que quieras, ¿qué quieres? Te vas a poner la camiseta del peluche Caligari toda una semana en transmisiones del pinche Ibai. Venga, vale. Y si yo pierdo... Te la pones tú la de porcinos. Yo me pongo la de porcinos en mis videos de una semana. El que llegue más lejos, ¿no? A huevo. Estaremos usando este jersey y esta camiseta durante unas entrevistas, en la transmisión también, algunos videos, etc. Me van a entrevistar también, entonces la voy a traer puesta cumpliendo la pinche apuesta que se hizo. Ojalá si cumplieran todos los que me deben pinches apuestas, cabrón, no mames, güey. O sea, pagué en cuanto pude, güey, porque no mames. Por ejemplo, a la Rivers ahora resulta que hay que comprarle su camiseta para dársela en la manita y que se la pueda poner. Así se lo hace. Uno compra lo suyo para pagar sus apuestas, güey. Por eso la compramos para pagarle a porcinos y al pinche Ibai. Y después también le daré mi pinche piel al culero este del Pipe Punk. Así es, tendrás tu pinche trofeo donde quiera que lo quieras poner, güey. Le estaré dando una pinche máscara autografiada a ese culero. Y después nos vamos a desquitar a ver como chingados. ¿Me regalas tus lentes? ¿Me puedes firmar? ¿Me regalas tus lentes? Vengo así disfrazado. Ahorita regreso, déjenme ir a cobrar una apuesta y ahorita regreso. ¿Qué pasó, perros? ¿Qué pasó? Ya llegó su pinche Dios. ¿Dónde está un pendejo? ¿Qué pido? ¿Qué pido? ¿Qué está pasando? ¿Qué eres Scorpio? ¿Ese es el Scorpio? Ay, pero yo creo que es el amor de Thomas. ¿Qué pedo me ir a pagar o qué? Le estábamos buscando. ¿Va a pagar la cuenta, Pipe? Ahora sí, pinche chamaco, pendejo. ¿Qué está la visión de mí? ¿Qué está la visión de mí? ¿Qué está la visión de mí? Eh, sí, perro. ¿Qué tal? ¿Qué pedo? ¿Qué estabas diciendo? ¿Qué? ¿Dónde estabas, cabrón? A ver. Dos, dos jornadas. Esta es la señorita que me ha estado ching y jode con sus redes sociales. No definan mi género, soy bro. ¿Eres qué? Soy bro. Bro es definido, pendejo. Pero me dijiste señorita. A ver, ¿dónde está? ¿Cómo está en caras de mi miembro? Pero aquí vengo después de una jornada. No he pasado ni una pinche jornada y estaban ching y jode. Ching y jode. De aquí estoy. ¿Te escondes? ¿Acabó el partido? ¿Alguien lo vio? Se escondió. ¿Cómo me voy a esconder si aquí estoy? Se escondió. Si estoy de aquí. Se está escondiendo detrás de la máscara. Que no tengo máscara. Sí tengo la jata. Lo he hecho durante millones de años. No, entonces mal cutis, ¿eh? Hay que usar algo. ¡Ay, bueno! ¿Qué bueno ver? ¿A poco notaste que me estoy vistiendo como por diosero? Sí, te dije qué pedo. Aquí, ¿quién dejó entrar este vagabundo? Pero ya vi. Era la playera nada más. Sí, estoy cumpliendo la apuesta del pinche Ibai. Pues yo sí cumplo apuestas, no con los otros pendejos. Toda la gente que está aquí, mira. No mames, todo esto es para grabar un pinche video de YouTube, cabrón. No mames. Y allá atrás hay como 50 para grabar un TikTok. Ah, güey, otra es la del peluche Caligari. De mi corazón, tú sí sabes. Estamos cumpliendo la apuesta del Ibai. Voy a tener muchas entrevistas el día de hoy. Por ejemplo, con el pinche André Marín. Vida a la banda, André. ¿Me vas a entrevistar o qué? Claro que sí. ¿Me estudiaste? Toda la vida, desde chavito. Desde chavito. Está bueno. Me da gusto que te estés dejando la barba cerrada, güey. Chido. También voy a tener... ¿Cómo están? ¿Cómo van todos? ¿Saluden? ¡Saluden todos! Mira, está un güey que sí sabe de fútbol. Saluda peluche Caligari. ¿Desde cuándo te gusta el equipo? Uf. Desde que se hizo hace 6 meses. Desde chavito. Desde que andaban gatas. Eso. Bueno, también vamos a ver. Hoy hay muchas pinches entrevistas. Vamos a estar con... ¿Qué tal? Buenas, buenas. Saludos, saludos. Con el David Faitenson. Con... Mira, aquí está David. Ahí está el pinche David. Hoy me va a entrevistar el pinche David. Por fin. Por fin pude cortar una flor de ese jardín. Porque es imposible. Como ahora andan en Hollywood. P***, pues quién lo aguanta. Estoy muy cabrón. Pero bueno. No, no, no. Muy cabrón no que digamos. Cabroncísimo. Cabroncísimo. Se te rompiste tu madre. Ni modo. A ver la vida. Está bien. Yo pagué, estúpido. Che p***. P***. Saludos al pinche Ibai de mierda. Próximamente nos veremos en la cancha. La venganza es un platillo que se sirve y se come y se consume frío. ¿Cuál es tu personaje? Goku. Goku. Goku este... ¿De dónde? De Goku. Homeless. No, no, no. No mames. Es esto. ¿Qué pedo? ¿Qué es eso? Estos pinches. Ay, ahí está todo Spiderman. Es actor de doblaje. Cuidado. Ey, ¿qué pedo? ¿Me lo aviento o no? ¿De qué? Mi frase. A ver, échatela. Peluche, en el estuche, puto. Esa no era tu frase, güey. Yo no había dónde correr. Póngale 10 pesos al del club de cuervos, güey. No tiene ni para eso. ¿Cómo se llama tu nombre? ¿Cómo se llama qué? ¿Perdón? ¿Tu nombre? Natalia. Ah. ¿Ese es algo de jazula? No. Hola, ¿cómo están? El día de hoy venimos a pagar la apuesta porque lo estábamos buscando. El señor se perdió. Está escondido en redes. Nada. ¿Cómo que perdido, güey? No ha pasado ni un partido, güey. El partido pasado fue el de cuervos. Este es el que sigue. Aquí estoy, cabrón. Sí, pero cuando acabó el partido, ¿alguien lo vio? Se escondió. Yo desde Argentina me enteré. Nadie más te volvió a ver. Oye, o sea, ni siquiera estabas. No tuviste los pantalones para venir a la cancha. Ni para tirar el penal, ni tú, ni tu presidenta. Por eso los corren de cuervos, güey. ¿Qué tranza? La máscara. Ya la di, hermanito. Checa las redes sociales. Va a llover. Ahora resulta que West Coast sigue trabajando aquí. ¿Qué dice el socio? Déjame aprovechar, güey. No sé. Te voy a ver hasta el 2027, güey. Yo creo, güey. ¿Cómo estás, cabrón? Bien, bien, bien. Aquí conociendo estas instalaciones. ¿Cómo la ves? Está rico, está rico. Está mejor que la anterior. Un aire acondicionado les falta y ya. ¿Es cierto que tú las hiciste? No, no las hice, pero sí ayudé un poquitico. Ah, muy bien. Ayudé metiéndole views para que eso haga que gane la Kings y la Kings construya eso. Claro. Solamente diste una de tus cadenas y con eso se construyó todo. Tranquilo. ¿Qué pasó, mi Arby? Arby. ¿Qué pasó, mi Arby? Ahora sí va a meter el penal o no? ¿Ya se aprendieron los reglamentos o no? Ya, ya, ya. Por supuesto. Ah, bien. ¿Ya te quitaron el castigo también? No, sigo que estoy. Entonces, apréndete bien las cosas. Venga, chavos. Venga, cabrones. Venga. ¿Cómo están? Ahora sí. Ya, ya, ya. Ya le hicieron su novatada al pinche Martín Bravo, ok. Pásame la rasuradora. Ya la apagué, carnal. Pero gracias por estar al pendiente. Nada más este póster. Un fantasma. Uno que nada más viene una vez a la temporada. Es día de muertos. Puro muerto. Mira. Estos que estaban. Aprovechalos, eh. Mira, está la de Club de Cuervo. Aprovechalos porque nada más duran una temporada los presidentes en este equipo. ¿Qué pasó? ¿Cómo están mis clientes? Está bonito tu infraso. ¿Cómo están? No, no. Así yo me he visto normal. Ah, sí. Pero como es Halloween, yo quise venir así ahora. Porque yo sé que ahora venían distintos. ¿Tú de qué viniste? ¿De despachador de gasolina? Sí. ¿Me das 15 de Magna, por favor? No, no, mira. Acá hay Red Bull. Ya no, ya. Oh, ya eres como el checo. Exactamente. O sea, ¿tienen tantas cosas en común? ¿Los dos en dieciséisavo lugar? No. Mira, otro muertito. Ay, a lo fogo que ya falleció en paz descanse. Vino al draft y valió verga. Ya no volvió a aparecerse. ¿Cuándo vas a pagar tu apuesta? Dígame cuál era. Donar dinero a una institución benéfica. Ah, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. ¿Cuál es? Vamos a hacer una apuesta. Una apuesta. ¿Quién queda más arriba en la tabla? Que la gente diga cuánto y cuando la gente diga cuánto, nosotros lo hacemos real. Bueno, vamos a... Ahorita te paso el dato, pero ahí está saliendo en pantalla. Era el que más likes tuviera. Ok, y el que más likes tuviera, pero la... Bueno, bueno, vamos a hacerlo. La apuesta era de quién llegaba más alto en la tabla. Ah, bien, bien. Y te chingué. Me ganaste. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo entonces. ¿Tú sí te sabes el nombre de todos los presidentes? Y ahora sí, nos vamos con el penal. El presidente es Sonia Sánchez. Day, ¿qué eres? Bueno, primero la falta de respeto de ustedes en llamar a mi presidente, Sonia Sánchez, cuando es Sonia López. O sea, cinco jornadas aquí y es lo mismo, pero bueno, no pasa nada. Oh, vamos, está bien pentecostoso. Yo voy a pagar la apuesta. La apuesta que hice es esta. Estorpión, si hoy tu equipo ve la derrota, te quitas la máscara. Le voy a regalar una máscara autografiada para que veas. Pero te la vas a sacar tú, te la vas a sacar tú entonces. Yo no tengo máscara, sí es mi jeta, pero sí. Es tu piel, es tu piel. No, 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 ey. Quedó. Esta es mi piel autografiada, que pocos quieren el privilegio de tenerla. Ah, o sea, me tengo que sentir bien. Sí, solamente Hugh Jackman, Ryan Reynolds, Will Smith y ahora tú vas a poder tenerlo. Vas a poder tener una de ellas. Pero entonces, ¿qué? Ahí está. Te dije que no era máscara, así tengo la jeta. Estoy cambiando de piel. Ah, es como camaleón. Exactamente. Está bueno. Voy a cambiarte de piel poco a poco. Ya no vale, ¿no, rayada? No, vale más que todos tus estudios si tuvieras. El Ichnowski, ahora resulta, pues bueno, ya cuando uno se lesiona y que está anciano, pues se puede dar el lujo de venirse para acá también. Aunque diga que sea futbolista de la América todavía, yo no lo veo ahí registrado. Otro muertito, ay. Recuerda, estamos en Halloween, día de muertos. O sea, son entre fantasmas y muertos, ¿no? Más o menos son los que se... Y ya se apareció acá, como el cometa Halley. Ya me caes menos mal. De ahora en adelante, cuando te vuelvan a correr de cuervos, siempre tendrás un lugar allí en mi hogar junto a mi perro. Igual tú en mi casa tienes un lugar, un tapetito. ¡Gracias!